Señor consejero, le recuerdo que la Envide se hace cargo de las prestaciones de la renta de garantías de ingresos desde el 2012. Lo hace por una reforma legal. Esta atribución de las prestaciones sociales al servicio de empleo no ha sido cuestionada por el actual Gobierno. Señor consejero, usted sabe muy bien que la puesta en marcha de la Envide no fue tranquila y que también existen posibles cobros indebidos desde el 2011, imputables a las diputaciones forales que eran quienes gestionaban en aquel momento la renta de garantía de ingresos. Encontrará en cualquier hemeroteca aquellos expedientes enjaulados de la Diputación de Vizcaya, de la que era portavoz usted, señor Aburto, aquellos que no llegaban a las oficinas de la Envide con la excusa de que estaban recurridos y que el Gobierno, si quería, los buscara a través de los sistemas informáticos. Pero esto poco importa a las 10.000 personas a las que se les reclaman las cantidades por cobro que ellos no solicitaron, que se debieron a las deficiencias de gestión desde las Administraciones y a la falta de interconexión y de comunicación bajo la excusa de una u otra competencia. El hecho es que la Administración reclama cantidades que en este momento muchas personas no tienen. Es curioso, les piden a herederos de personas fallecidas y se les pide a quienes a duras penas cubren sus gastos más perentorios. Esto que se hace conscientemente con los más débiles, sin embargo, no se hace con quienes defraudan año a año hasta 2.500 millones de euros en impuestos. No conocemos envíos masivos de comunicaciones para reclamar este dinero defraudado fiscalmente. Sin embargo, a esas 10.000 personas que no han defraudado se les hace sentir como delincuentes. Señora Aburto, usted sabe muy bien por qué entiendo que así se lo habrán comunicado desde la Dirección de la Envide que el aplicativo informático no permite especificar los motivos concretos que originan los cobros indebidos de cada una de las 10.000 personas. Tan solo indican la cantidad a devolver y las opciones de la cancelación de la deuda. La solución de la Envide para buscar la eficacia en este gasto ha sido mala, ha sido oportunista dentro de un debate y ha causado un sufrimiento innecesario a quienes más sufren hoy en Euskadi. Ha sido un despropósito que deben corregir pidiendo a la vez excusas. Los socialistas pedimos al Gobierno vasco que se analice cada caso a nivel individual y que se reflexione sobre los efectos que implica la devolución de la deuda en concepto de prestaciones indebidas en un colectivo muy invulnerable y les pedimos que valoren la posibilidad de aplazar la devolución de las cantidades o de suspender el pago hasta un mejor momento.